El gobernador Egidio Torrecantú inició en Reynosa la construcción de un centro de comando, control, comunicaciones y cómputos C4 y de una unidad de antisecuestros para dar atención y respuesta inmediata a las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad pública y de combate al secuestro. Trabajamos intensamente por lograr la seguridad de los tamaulipecos. Torrecantú subrayó que estos modernos complejos coadyudarán a mejorar la estrategia y acciones de seguridad de esta importante región del Estado. Para mí siempre será un motivo de gran satisfacción el poder seguir contribuyendo cada vez que ponemos una primera piedra de un edificio o cada vez que inauguramos uno. Es una muestra en los hechos, una muestra fehaciente de lo que juntos, sociedad y gobierno, venimos haciendo para construir cada vez un mejor Estado y así contribuir a construir cada vez un mejor país. El secretario del Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Armando Núñez Montelongo, destacó las funciones de este C4, entre las que destacan el impulso del sistema de videovigilancia de Reynosa y Río Bravo y el apoyo a las llamadas de emergencia y denuncia anónima. Por su parte, el Procurador General de Justicia en el Estado, Ismael Quintanilla Acosta, indicó que el inicio de estas obras es el cumplimiento de los compromisos que tiene con los tamaulipecos la administración del gobernador Egidio Torrecantú. Además de colocar las primeras piedras de ambos complejos, el mandatario estatal realizó un recorrido para supervisar el avance que registran actualmente las obras de construcción de un nuevo CEMEFO en esta ciudad fronteriza.